hola hola buenos días cómo estamos todo bien ok buenos días muy bien bueno vamos a continuar vamos a iniciar la clase de hoy este vamos a seguir con el tema 7 vamos a ver si hasta donde llegamos el día de hoy la clase del martes este llegamos hasta la cuestión de las llaves foráneas cierto vimos un ejercicio de creación de llaves foráneas déjenme abrir la serie ejercicios temas 7 parte 1 entonces el último ejercicio que hicimos fue si no me equivoco el ejercicio número este el 112 ya lo hicimos cierto la creación de llaves foráneas pero con table constraint si hicimos ese sino según yo sí que me confirma decimos ok muy bien entonces vamos ahora con el 113 que es la crea que pasa cuando tenemos una una pk compuesta que en realidad es muy sencillo no todos hacer el ejercicio para ilustrar aquí cuando tenemos una una llave primaria compuesta este es uno de los casos en donde necesitamos utilizar table constraints debido a que tenemos un constraint que hace uso de dos columnas para hacer referencia a esas dos columnas primero se tienen que crear crear la tabla y después este más bien perdón se tiene que primero definir las columnas y después se agrega el constraint vamos a ver cómo sería ese ese ejercicio entonces nuevamente vamos a iniciar este la base de datos vayan haciendo lo propio de favor vayan iniciando su spool y ahorita antes antes que acabe la clase vemos que se va a entregar de esta semana como mañana tenemos fiesta barra entonces este los expulsos de esta semana pues llegarían hasta hoy entonces voy a iniciar aquí la base ok ok start momento y este obviamente para este ejercicio primero como tenemos una dependencia de ambas tablas de las tablas padre primero se tienen que crear estas dos tablas entonces empleado ya la tenemos no bueno ustedes ya la crearon creo que yo no la tengo porque este esto alguien más lo hizo entonces ahorita voy a revisar si la tengo y si no la creo rápidamente y este y si no ahorita la creamos pueden checar de favor ustedes si ya tienen esta tabla empleado creo que ya no la deben de tener ok entonces me conecto con mi usuario 0507 vamos a aprender el spool antes que nada ok y hoy estamos a 21 cierto 21 21 ok entonces me conecto con mi usuario jorge 0507 ok y nada más déjenme ver si tengo la tabla si no la creo ahorita rápido así será si la tengo yo entonces ya tenemos ustedes también la deberían de tenerla no de los ejercicios que hicimos anteriormente ok entonces nos falta pensionada pensionada si no no tenemos esta tabla entonces voy a crea vamos a crearla sería crea y table pensionada ustedes avísenme también si voy muy rápido díganme y espérate tantito algo así o algo que no se entiende avísenme vale crea y table pensionada abro paréntesis soy enter voy a agregar su llave primaria pensionada pensionada id ok es un nombre de 10.0 para este caso ahorita voy a utilizar column constrain entonces se utilizó con un constrain aquí de una vez definimos el constrain que sería que la palabra constrain el nombre que en este caso es la el constant de llave primaria entonces pongo pensionada guión bajo pca y le ponemos primaria para maric ok coma y ya después vendría el nombre nombre de la pensionada que es un que marchar 2d 40 no 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 y ya sería todo entonces cierro paréntesis y creamos la tabla vale bueno ahora vamos con la tabla intermedia entonces sería create table antes de crearla quisiera que analizáramos cuantos 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 constrain debería de tener esa tabla cuantos constrain deberíamos crearla create table pensionada empleado abro paréntesis quien me dice cuantos constrain tendremos que agregarle esta tabla dice aquí cuatro o dos o algunos dicen cuatro otros dicen dos ok vamos a ver cuáles serían esos constrain de entrada observen que se tendría que crear un constrain de referencia porque pues tenemos una fk no se fijan aquí pensionada id es parte de la primaria pero aparte es fk entonces tenemos dos llaves foráneas una de pensionada y otra de empleado ajá y más una siguiente un siguiente constrain que es el de llave el de la llave primaria entonces dice que muerto uno de pk y dos y para dos atributos ajá y uno de fk para dos entonces se decirían en realidad cuantos tres o tres constrain ok ha usado estos a veces algo en lo que se llegan a equivocar el constrain de llave primaria es uno solo el hecho de que la tabla tenga dos columnas no significa que va a tener dos llaves primarias eso es incorrecto una una tabla no puede tener más de dos llaves primarias más bien es una llave primaria pero formada por dos columnas ok ha usados ahí con eso entonces como ya vimos ambas técnicas podemos hacer inclusive una combinación les parece si una de las foráneas la creamos con column constraint la otra con table constraint y la llave primaria en sí pues sí tendría que ser con table constraint ok profe duda adelante entonces las para bueno las foráneas para hacer la referencia precisamente por eso tienen que ser dos distintas no ahí sí ajá no 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 hay una se puede hacer una referencia de dos no ok no 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 las foráneas siempre apuntan a una sola tabla padre y por lo tanto deben ser una ahí sí es una por atributo ok no hay algo así como efekas compuestas no muy bien entonces voy a poner aquí pensionada fíjense bien pensionada id es number de 10,0 ok y ahorita le agregamos su constrain de primaria voy a agregarle aquí de una vez el de el de el de la llave foránea cómo sería eso quien quien me dice que pongo primero para una foránea constrain constrain muy bien constrain el nombre que de acuerdo a la convención sería que pensionada pk ah pero vamos a crear no la llave primaria ahorita sino la llave foránea vamos a crear primero esta llave foránea la que viene de pensionada entonces sería un empleado ajá pensionada empleado pensionada id guión bajo fk ok y luego de ahí sería referencias fíjense que aquí como estoy utilizando column constraint no es necesario poner foreign key ahorita vamos a ver el otro caso referencias entonces a quien a quien hago referencia a la tabla pensionada pensionada y entre paréntesis pongo pensionada id ok y hasta ahí llegaría nuestra llave foránea ok voy a poner coma y ahora vamos con la otra columna que sería empleado id que sería un number también de 10,0 pero en este caso fíjense que voy a este a utilizar table constraint en lugar de column constraint para que vean la diferencia y que comprueben que pueden combinarlas que ya en la práctica no no recomendaría tanto no que combinen column con table utilicen una u otra yo diría pero no pasa nada no si las combinan pues bueno está bien entonces pongo aquí coma porque ya no lo voy a poner su constraint después ok vean que tampoco estoy poniendo not null no es necesario poner not null porque a la hora de asignarle la pk pues ya va implícito ahí el not null vale y después vendría que el porcentaje entonces pongo porcentaje que este es un que number de 5,2 y aquí si le pongo not null ok coma entonces ahora sí vamos a poner las dos los dos constraints que me faltan voy a agregar primero el de el de la foránea que me falta que sería entonces que escribiría para el otro constraint de referencia constraint ajá muy bien constraint funcionada empleado ajá empleado id fk ajá se fijan que aquí sí necesito poner la palabra for in key y entre paréntesis debo poner que empleado id para todos es claro porque aquí sí necesito for in key y acá no acá no necesitamos cuál sería la razón quien me dice porque cuando se hace en columna ahí estamos como a la izquierda ya está indicada pues cuál es muy bien como aquí este al mismo tiempo que declaramos el constraint estamos declarando la la columna pues ya sabemos a quién nos estamos refiriendo no este constraint pues se aplica a esta columna pero acá como está separada la definición de la columna empleada id del constraint tenemos que decirle bueno quién quieres que sea la llave for a ne en este caso empleado id básicamente para para eso sirve for in key ok y ya después lo que sigue ya es igualito ponemos for in key empleado id y ya después ponemos referencias y ahora sí sería quien empleado y entre paréntesis ponemos empleado id y aquí acaba nuestra llave for a ne ok y por último ponemos que la llave primaria la llave primaria otra vez sería entonces constraint ok ok y vamos a poner el nombre del constraint que en este caso sería pensionada empleado ajá muy bien y un bajo pk y ahora cuál sería aquí la diferencia que necesitamos poner después del nombre primary key primary key ajá y aquí es bien donde viene lo importante no como es una compuesta puedo poner aquí sí los puedo poner separados por coma entonces voy a poner pensionada id coma empleado id ok vamos a ver un poquito más adelante ahorita lo voy a dejar así pero vamos a ver un poco más adelante que el orden en el que aparecen los atributos pensionada id o empleado id ok el orden este importa ok no es lo mismo poner primero pensionada id o empleado id tiene sus implicaciones sobre todo con respecto al índice que se va a crear pero sólo vemos cuando llegamos al tema de índices no lo retomamos vale bueno entonces ya tenemos aquí las dos columnas y hasta aquí llegaría el constraint ok nótese que se necesita table constraint porque como estamos haciendo referencia a dos columnas si lo intentamos hacer como column constraint pues no no podríamos hacer referencia a otra columna no sobre todo si esa columna todavía no la hemos definido entonces por eso estoy utilizando aquí table constraint bueno y ya es todo no entonces cerramos paréntesis punto y coma ya ya tenemos la tabla creada ok bien alguna pregunta duda ok entonces ya llevamos el 1.13 voy a regresar un momento a las notas para ver qué significa esto de on delete y regresamos con el siguiente ejercicio bueno entonces ya tenemos aquí llaves foráneas ya abarcamos toda esta parte vamos aquí con la con esta sección ok creación de restricciones de integridad referencial se le llaman o referential integrity constraints bueno qué es eso de integridad referencial tiene que ver con las llaves foráneas no es otro tipo de constraints que nos ayudan a personalizar cómo queremos que se comporte la llave foránea de hecho lo voy a ilustrar de esta manera voy a insertar por ejemplo aquí aprovechando tenemos el ejemplo de de pensionada y empleado para poder insertar un registro en esta tabla intermedia primero qué tendría que haber ocurrido insertar uno en pensionada e insertar otro en empleado para que puedan las foráneas puedan actuar entonces voy a hacer la inserción rápidamente aquí para poder insertar en empleado a su vez primero necesitaría tener un registro en puesto si no no puede insertar entonces vamos a insertar un puesto rápidamente de la tabla puesto tenemos estas columnas entonces voy a insertar un registro muy sencillo insert en tu puesto voy a poner aquí las columnas puesto id coma nivel coma clave coma sueldo values y vamos a ponerle algo muy sencillo uno en nivel se acuerdan que tiene que ser a, b o c le voy a poner a la clave vamos a ponerle que es la clave de no sé puesto cero uno p cero uno vamos a ponerle así y el este el sueldo que les gusta este treinta mil pesos ok después después tendremos que insertar en donde en empleado no entonces vamos a insertar a un empleado ok entonces insert into empleado este empleado id nombre y ahora aquí ponemos puesto id ok values y vamos a agregar al empleado 100 por ejemplo vamos a poner que voy a agregar al empleado 100 ok le vamos a poner un nombre vamos a ponerle que nombre les gusta este empleado id nombre vamos a ponerle gerardo por ejemplo no sé lo que sea y que otro atributo me falta este el puesto id que que valor tendría que poner aquí en puesto id uno el uno verdad que creen que pasa si pongo un dos por ejemplo vamos a hacerlo que pasaría ahí pues voy a marcar error no ajá voy a tener un error de violación de constraint pero para que se familiaricen con el el mensaje de error ok fíjense aquí cuál es el mensaje de error primero me dice que integrity constraint violated o sea que hay una violación de integridad de constraint un constraint no se está cumpliendo y aquí es donde pueden ver la importancia de que de nombrar los constraints me indica el nombre del constraint entonces ustedes nada más de ver este nombre pues con las convenciones que tenemos ya saben que constraint es el que está fallando ok aquí podemos ver que este es el nombre de el nombre de que de la tabla empleado y en la columna puesto id y es foránea entonces ahí podemos darnos cuenta rápidamente que tenemos un problema con ese constraint y vean la descripción parent key not found el mensaje se fijan pues parece ser claro no que significa que no estoy encontrando el registro padre de este id por lo tanto me marca ese error vale entonces voy a cambiarle en lugar de dos le pongo uno ok y ya tenemos el empleado y por último voy a insertar un registro en pensionada empleado que sería insert into pensionada empleado pongo ah no es cierto me falta insertar en pensionada verdad primero sería insert into pensionada vamos a ver quién fue la la afortunada ¿no? o el afortunado ¿no? puede ser también pensionada id coma nombre values y vamos a ponerle no sé el uno y el nombre no sé vamos a ponerle este jimena no sé jimena ok entonces ya tenemos aquí los dos registros y ahora sí ya podría insertar en en la intermedia inserinto pensionada empleado empleado y me ponen aquí en chat dice siempre se tiene que escribir el nombre de las columnas eso lo vamos a ver en el tema siguiente pero no es del todo necesario de hecho si quieren lo puedo hacer nada más que aquí hay que tener cuidado de una vez me adelanto un poquito puedo hacer esto primero voy a hacer un desk pensionada empleado puedo omitir el nombre de las columnas es decir puedo poner insert into pensionada empleado y directamente pongo values ok pero entonces si hago eso tengo que tener cuidado de definir los valores como están definidos aquí en el en el mismo orden porque si no entonces me puedo equivocar y los puedo poner al revés entonces el primer valor debe corresponder con pensionada id que sería la pensión a 1 el segundo valor es el empleado que es el 100 y qué porcentaje le vamos a quitar al pobre empleado pues ni tan pobre verdad para que anda ahí de aventurero diría yo verdad bueno ya saben qué porcentaje quieren que le quitemos no tengo idea de cuánto porcentaje le quiten este que les gustó un 20% qué feo no entonces puede quedar así vamos a ver más adelante las pros y contras pero ahorita les diría que yo sugiero que utilicen la forma larga es decir de poner las columnas para no no este hay más riesgo de caer en error si omitimos las columnas vale pero bueno ahorita para rápido lo pueden hacer así pero ya en algo más serio en un proyecto real sugiero que siempre pongan las columnas ok bueno entonces voy a hacer commit para que recuerden que para que la transacción aquí se termine y ya tenga todo permanente ok bueno entonces regreso con las notas para revisar este concepto y ahorita seguimos con el ejercicio entonces que es esto de la de la integridad referencial bueno decíamos que pasa por el comportamiento por default por ejemplo aquí en estos registros que acabamos de insertar que pasa por ejemplo ahora ya vimos el caso donde intento insertar aquí un registro con una llave foránea que cuyo valor no existe ahora que pasa si intento por ejemplo eliminar al al registro de por ejemplo si intento eliminar a la pensionada puedo es decir si yo intento hacer esto delete from pensionada where pensionada id igual a uno no puedo verdad es un registro padre padre que tiene que está que está que está referente está siendo referenciado en otra tabla o dicho de otra manera es un registro padre que tiene un registro hijo entonces por default la base es muy responsable verdad y dice si tienes hijos no te puedes morir ok tienes un registro hijo por ahí referenciado entonces no lo puedes desamparar si yo intento hacer esto vean el error que me marca dice no puedes eliminar al registro porque nuevamente es un error de violación de constraint pero ahora vean el mensaje child record found ahora encontramos un registro hijo o sea encontramos un registro que está haciendo referencia al registro que se quiere eliminar por lo tanto no nos deja y otra vez vean el constraint que se está violando pensionada empleado pensionada id fk ok child record found este es el comportamiento por default que tiene las llaves foráneas bueno resulta que con una restricción de integridad referencial ese comportamiento lo puedo lo puedo modificar voy a ir directamente aquí a la sintaxis de oracle y que puedo modificar puedo decirle cuando se crea la llave foránea cuando se crea la llave foránea puedo decirle cuando se intente eliminar el registro padre de esa llave foránea que quieres hacer no action significa el comportamiento por default que sería este es decir no nos va a permitir eliminar el registro padre ok porque hay un un registro referenciado cascade que creen que haga si intentamos eliminar el registro padre por ejemplo aquí si intentamos eliminar a la pensionada pero si al momento de definir la foránea le ponemos no action perdón cascade que cual creen que sea el efecto porque se llama cascade borra sin importar sus hijos o sea borra el padre pero como dice cascade que creen que le pasa al hijo también lo elimina también lo elimina hay que tener aquí cuidado cuando cuando hagamos cascade porque eso puede provocar que eliminemos muchos datos imaginen que por ejemplo tenemos una tabla padre y aquí tenemos un registro pero por ahí tenemos a lo mejor varios registros que están siendo referenciados que tienen la ID 1 pero aquí pudiéramos tener muchos registros este registro padre puede tener varios hijos ok y que tal si a su vez tenemos otra tabla en donde tenemos a lo mejor propagamos más allá de una tabla ¿no? ¿qué pasa por ejemplo si aquí hay una foránea y también aquí le ponemos cascade es decir cuando declaramos la foránea aquí le ponemos cascade y cuando propagamos la pk de esta tabla hacia como fk aquí si a esta fk también le ponemos cascade y vamos a suponer que este registro el 1 también aparece aquí pero como foránea también por acá más bien la llave primaria vamos a suponer que este es el número 1 entonces son los número 1 vamos a suponer que este registro tiene una llave primaria que es el 6 por ejemplo ¿no? entonces aquí tenemos una llave primaria 6 y que tal si este 6 tiene varios hijos también acá ok no sé vamos a poner un ejemplo el estudiante 1 vamos a suponer que aquí tiene todos sus este sus este sus materias que está cursando 6 a lo mejor es la materia de bases de datos y a lo mejor aquí en esta tabla tenemos todas las calificaciones de los exámenes de bases de datos ¿no? entonces está el alumno 666 y le ponemos cascade con un solo registro si yo hago por ejemplo delete este estudiante en donde el id se iguala a 1 ¿qué va a provocar? se van a borrar todo el registro de estudiante como tenemos cascade se van a borrar todos los registros cuyo estudiante se iguala a 1 pero como este registro se está eliminando y tiene la llave primaria 6 este registro 6 está haciendo referencia a estos registros pero como también usamos cascade entonces también se van a eliminar todas las calificaciones de bases de datos entonces vean que en cascada podemos borrar un montón de registros con una sola instrucción ¿ok? se puede hacer pero es delicado porque si no tenemos cuidado con un solo registro podemos provocar la eliminación de un montón de registros ¿no? bueno entonces eso hace cascade la eliminación en cascada de varios registros ¿ok? todos los registros que estén asociados a través de una forana y la otra opción sería set null ¿qué creen que haga set null cuando este borramos el registro padre? si tengo el estudiante 1 y aquí el estudiante 1 aparece aquí varias veces ¿qué creen que pase ahora con estos registros si le ponemos set null todas sus referencias las pone a null correcto es decir el efecto sería como si dejáramos a estos registros sin padre en lugar de tener el número 1 el manejador le va a cambiar su valor a null ¿ok? le va a cambiar el valor a null eso sería el efecto de pues dejar a los registros sin papá ¿por qué sin papá? pues porque ya ya lo eliminamos ¿ok? entonces son esas dos opciones o borramos al padre y a todos sus hijos ¿ok? o borramos al papá pero dejamos las foráneas nulas obviamente para poder para que ese comportamiento es buena observación la de Humberto para que ese comportamiento funcione la llave foránea forzosamente tuvo que haber sido declarada como nula porque si la declaramos como not null no podríamos hacer el valor nulo ¿ok? ese es un requisito entonces vamos a ver el ejemplo aquí en la serie dice vamos a crear estas dos tablas quincena y nómina y vamos a intentar qué registro o de qué tabla tendría que intentar eliminar para ver cómo se comporta esto voy a insertar una quincena y una nómina pero ¿dónde voy a intentar eliminar para ver este si funciona el constraint on delete? ¿a quién tendría que eliminar? ¿a la quincena o a la nómina? en quincena exacto o sea vamos a intentar eliminar un registro de la tabla quincena pero ese registro está siendo es un registro padre de nómina entonces por default no me dejaría entonces vamos a ver cómo se comporta ojo on delete es una cláusula que se especifica obviamente en la tabla padre no perdón discúlpeme en la tabla hija porque ahí es donde se declara el constraint ¿vale? entonces ese constraint constraint significaría on delete significaría cuando lleguen a eliminar el registro padre en la otra tabla ¿qué pasaría con la foránea? por eso se define obviamente del lado de la tabla hija entonces vamos con el ejercicio 1.14 rápidamente voy a crear primero la tabla quincena entonces sería create table quincena ya con todos estos ejemplos creo que ya se volvieron expertos en crear tablas ¿verdad? quincena id número de 2,0 voy a utilizar column constraint para rápido constraint quincena quincena pk primary key primary key fíjense estaba pensando como ahorita yo estoy ayudándolos con los ejercicios para avanzar un poco más rápido se me está ocurriendo una dinámica para pues para motivarlos a que me sigan ¿verdad? aunque bueno repito si eso afecta que pongan atención no lo hagan podría a lo mejor si alguien hace todos los ejercicios a la par les puedo poner su participación ¿no? como si hubieran hecho ustedes el ejercicio o sea al final de la clase quien quien haya hecho todos los ejercicios bien rápidamente me muestra su spool y ya le pongo su participación ¿vale? podemos hacer eso ok quincena id number 2,0 constraint quincena pk primary key coma este y luego la clave clave que es un bar chart 2 de 3 not null ok y ya sería todo ¿no? ahora voy a crear nomina create table nomina nomina id igual constraint es un number de 10,0 ok constraint nomina pk primary key y ponemos la llave foránea que sería quincena quincena id sería que number de 2,0 y notese aquí que aquí voy a tener que hacer un cambio respecto a la serie no lo voy a poner como not null porque si no no podríamos probarlo o bueno no podríamos probar este el otro el otro caso entonces voy a dejarlo como nulo entonces quincena id number 2,0 y voy a agregarle el constraint de llave foránea y aquí viene lo nuevo constraint que sería nomina que un bajo quincena id que un bajo fk ok ponemos referencias quincena y entre paréntesis quincena id y ahora aquí viene lo nuevo hasta ahorita ya conocemos todo esto pero entonces aquí puedo poner que cosa después justo después de crear la la llave foránea puedo poner on delete y les parece si probamos primero cascade on delete cascade ok eso sería lo nuevo entonces vean la cláusula se pone justo después de crear la llave foránea su significado cuando intenten eliminar el registro del registro padre también el registro hijo se va a eliminar ok on delete cascade y creo que ya cierro paréntesis y creamos la tabla como probamos esto rápidamente voy a insertar un registro en quincena insert into quincena values la quincena 1 y que sería su clave q01 por ejemplo ok y después insertamos en nómina insert into nómina values a suponer que es la nómina 100 y obviamente qué valor tengo que ponerle en quincena el 1 ok mostramos los datos voy a hacer comida aquí para que vean que están permanentes select asterisco from quincena ahí está select asterisco from nómina ahí está ok y cuál sería qué instrucción tendría que hacer para probar este comportamiento alter table mmm delete from más bien un delete no o sea vamos a eliminar un registro sería delete ajá porque si no le este ahí con alter table modificamos la estructura de la tabla ¿no? muy bien delete from ¿cuál de las dos tablas tendría que poner aquí quincena por quincena de la tabla padre ¿verdad? y vamos a ponerle where quincena id igual a uno quiero borrar la quincena uno ok dice rodrigo que si les puedo enseñar la inserción ya no alcance a copiar sí claro sería la inserción de ¿de quién? de cuál de las dos las dos ok muy bien entonces debo poner aquí que delete from quincena where quincena id igual a uno ¿qué debería de suceder cuando de enter borrar el registro en quincena y también nomina así es como fue como fue cascade más bien como agregamos on delete cascade ya no voy a tener el error que vimos hace rato ¿no? si no hubiera puesto esto on delete cascade ¿cuál se qué error esperaría? ¿cuál de los dos mensajes? parent key not found o child record found ¿cuál de los dos debería demostrarme? child record found o parent key not found el de child record found muy bien es decir me diría tienes un registro tienes un hijo hazte responsable de él casi casi y aquí como entonces vamos a eliminar al papá y al hijo entonces vean que no me marca ningún error pero ahora ¿qué pasó con la nómina? si hacemos un select asterisco from nómina ¿qué creen que debería mostrarme? se quedaron vacías ambas tablas entonces no hay registro observan y obviamente en quincena tampoco nada más había un registro entonces ya no hay nada ¿vale? pues ahí está ya el comportamiento con cascade ahora ¿qué creen? les toca probar con ¿cuál sería el otro ejemplo? on delete ¿qué? on delete set null ¿ok? entonces les voy a poner aquí probar con on delete set null ¿ok? bueno ¿qué tendrían que hacer para probar este mismo ejemplo? aquí hay un detalle ¿no? como ya tengo la foránea creada este ya no podría este probarlo sobre esta misma ¿no? ahora sí exacto ahora sí tendríamos que modificar la tabla ¿cuál sería? si una forma más fácil sería borrar la tabla ¿por qué tabla tendrían que borrar? drop table una sería poner que drop table nomina y ya este y ya la vuelven a crear ¿ok? cuando se borra una tabla pues se borran sus columnas se eliminan todos los constraints y la pueden volver a crear que sería lo más fácil ¿no? vamos a ver más adelante que otra cosa que podrían hacer sería en lugar de eliminar toda la tabla ¿qué podríamos hacer? lo vamos a ver más adelante pero eliminar la columna ni siquiera eso algo algo un poco no tan drástico alter table nomina eliminar el constraint muy bien una cosa es eliminar la columna y otra cosa es eliminar el constraint si ustedes eliminan una columna se elimina la columna y todos sus constraints que pudiera tener pero entonces puedo hacer otra cosa puedo eliminar el constraint solito entonces pueden poner esto alter table nomina drop constraint y pueden poner el nombre del constraint aprovechando la convención que sería ¿cuál es el nombre del constraint? nomina quincena id guión bajo fk con esto también les puede funcionar y entonces ya vuelven a agregar el constraint ¿vale? dice pero es que si queremos set null hay que modificar el constraint not null también bueno si se van por eliminar el constraint tendrán que volver a modificar la tabla y agregarle un constraint pero si tienen razón para no mezclar los temas olvídense de esto mejor eliminen ok porque todavía no vemos alter ahorita lo vamos a ver en un momentito más pero para no mezclar los temas si quieren ahorita utilicen drop ya que lleguemos a la parte 2 del tema ahí si ya vemos todas las opciones con alter table o sea si si hubieran ido por la opción que les dije de eliminar el constraint el siguiente paso tendrían que hacer otro alter alter table pero tendrían que agregarle un nuevo constraint a la columna eso también se puede hacer vía alter table ok pero bueno vamos a dejarlo así porque todavía no llegamos a la parte de alter sale entonces se quedaría de tarea es una tarea muy rápida no se la hacen en 3 minutos yo que ya tienen la tarea y obviamente comprobar no comprobar resultado como lo comprobarían igual que ahorita hacemos la inserción de datos y después aplicamos ay no sé más bien algo así no harían select asterisco from nomina después que después que hacen el delete igual que hace ratito hacen el delete ok pero que pasaría hacen el delete pero que pasaría cuando hacen hacen el select en nomina en lugar de que les digan no row selected que deberían de observar o que se debería de que una columna está en null así es cuando cuando hagan la consulta este dato debería no debería de haber valor aquí entonces para que su tarea esté bien y se tome en cuenta deben de comprobar aquí no deberían de haber valor pero si aparece el 100 ok es un spool es un spool por cada tarea así es ok ahorita al final de la clase nos ponemos bien de acuerdo en lo que se entregaría para la la siguiente semana ok bueno vamos ahora entonces con este el siguiente punto generación de valores secuenciales ok que esta a lo mejor también tuvieron que investigarlo un poquito para su práctica verdad bueno resulta que todos los manejadores tienen una funcionalidad que se le llaman generadores de valores secuenciales estos objetos tienen su principal uso es en la generación de sobre todo de valores para llaves primarias artificiales desde diseño nosotros hemos hecho un uso extensivo de las llaves primarias artificiales y aquí la pregunta es quien genera los valores decíamos que las artificiales son consecutivos que normalmente se prefiere que inicien en uno y sean números enteros y consecutivos bueno estos estos objetos generadores son los que nos ayudan a crear estos valores y no nosotros no nos preocupamos de estar generándolos y también se considera mala práctica que nosotros este lo hagamos que programemos estos generadores pues porque la base ya lo hace ya tiene esa funcionalidad la principal ventaja de tener un generador es lo siguiente imagínese qué pasa en un escenario en donde tenemos una base muy concurrida y qué pasa si múltiples usuarios el usuario la sesión 1 la sesión 2 la sesión 3 intentan insertar un registro al mismo tiempo como hay aquí concurrencia el generador de esos IDs tiene que considerar esto cuando al generador de valores secuenciales le llegue tres peticiones simultáneas cómo debería de comportarse debe de manejar la concurrencia correcta de tal manera que a las tres peticiones les asigne el ID diferente por ejemplo si vamos en el número 5 este generador debe tener cuidado de que no vaya a duplicar los valores 5, 6 y 7 pero si nosotros programamos este generador si no programamos correctamente una situación de concurrencia podríamos tal vez provocar como llegaron al mismo tiempo que a lo mejor les pongamos el mismo ID entonces esto pues hay que programarlo bien para que no caigamos en esta situación entonces por eso es mala práctica que lo hagamos nosotros esto ya lo hace el manejador ya lo valida entonces los generadores se encargan de no provocar valores duplicados bajo ninguna circunstancia y pues entonces suele ser bastante atractivo que utilicemos las opciones que nos da la propia base de datos ¿qué opciones hay? el estándar SQL define que existen principalmente dos técnicas a través de una cláusula que le llaman la identity clause ok es decir se le conoce como columnas de tipo identity esta cláusula se aplica en una columna y la otra es el uso de secuencias que también es el estándar autoincrement es algo muy peculiar pero en realidad es algo parecido a una identity pero eso solamente aplica en mysql ¿no? entonces vamos a ver las dos que serían identity y secuencia ¿ok? la cláusula identity entonces decíamos es una cláusula que se le asigna a una columna si nosotros le ponemos a una columna esta parte que está aquí marcada que vean que todo esto es opcional o sea que lo mínimo que le podríamos poner a la columna es as identity si una columna la marcamos como as identity significa que sus valores se van a autogenerar dependiendo la definición que pongamos van a empezar a definir ¿no? lo más fácil sería poner as identity y hasta ahí provocaría el comportamiento por default que sería un generador consecutivo que empiece en uno y va avanzando de uno en uno ¿ok? aquí en esta parte de identity en esta cláusula aquí podemos configurar cómo queremos que se generen los valores de este generador ¿ok? entonces básicamente para eso sirve esta cláusula las opciones tenemos generated always y by default ¿ok? ahorita platicamos para qué si usan estas tres opciones vamos a platicar primero de estas opciones en esta cláusula en identity clause podemos poner toda esta configuración que si ustedes la leen casi por solito se definen estos términos ¿no? a nivel general estas opciones me permiten personalizar el generador start with ¿qué creen que haga? start with el número con el que inicia o sea puedo decirle que no inicie en uno ¿no? a lo mejor quiero que inicie en el número cinco no hay problema ¿ok? increment by ¿qué creen que haga? el valor por default con start with pues obviamente es uno increment by ¿qué pasa? por ejemplo el incremento puedo decirle ah pues quiero IDs de dos en dos ¿no? cuatro seis ocho ¿cuál creen que sea el default? el uno muy bien ahora mean value ¿qué será mean value? como que mean value se le parece a quién el menor valor que puede tener pero no será lo mismo pero cuando el ciclo se completa bueno cuando se vuelve cíclica ¿no? así es pareciera que es lo mismo start with ¿verdad? por ejemplo podemos decirle start with que empiece en el que empiece en el que les gusta en el cinco si start with empieza en cinco nuestro generador va a empezar en cinco seis siete ocho nueve diez pero mean value se utiliza sobre todo en conjunto con este otro parámetro voy a saltar ahorita max value cycle cycle y no cycle cycle significa quiero un secuenciador cíclico que aquí hay que tener cuidado ¿no? porque si le digo cycle significa que cuando llegue a un valor máximo que es con max value por ejemplo le puedo poner que llegue hasta el diez si llega hasta el diez ¿qué va a pasar? si le pongo cycle entonces el el secuenciador se va a regresar pero se va a regresar ¿a dónde? dependiendo el valor que le ponga en mean value por ejemplo si en mean value le pongo seis vean que star width tiene cinco mean value tiene seis este seis indica que si es cíclico ya no regreso al cinco sino voy a regresar en seis y entonces aquí otra vez el secuenciador me va a poner seis siete ocho nueve y diez que vuelvo a alcanzar en ciclo entonces me vuelvo a regresar al seis y aquí continúo otra vez seis siete y así sucesivamente ¿ok? ¿en dónde creen que pueda utilizarse esta cláusula de cycle en la práctica? tal vez en generadores que cuando llegue a un límite no sea a lo mejor un foliador que va asignando números de asiento el número de asiento uno y llega hasta el cien y luego cuando llega al cien ya se resetea y vuelve al uno ¿no? este no sé si han visto luego este en algunos lugares cuando tienen por ahí un contador de cuando hay una fila y sacan un boletito que les dicen el lugar número uno y el número dos y el número tres pero ya cuando llegan al cien que ya es como que el último valor el el contador se reinicia y empieza en uno ¿no? entonces se puede nada más que tengan cuidado porque si por ejemplo utilizan estos id para una llave primaria pues ahí puede haber problemas ¿no? a menos que su pk sea compuesta porque van a generar valores duplicados nada más hay que tener cuidado con cycle ¿vale? y bueno no cycle pues es este lo contrario ¿no? ¿qué pasaría si le pongo no cycle si alcanzo el valor máximo en lugar de que se regrese aquí ya marcaría un error si intento obtener otro id una vez que ya alcance el valor máximo me diría ¿sabes qué? pues esta secuencia está como no cíclica y ya alcanzaste el valor máximo entonces ahí ya me marcaría un error ¿ok? pues básicamente es lo que hace este las configuraciones estas opciones es del estándar SQL en el caso de Oracle es exactamente lo mismo de hecho está por acá abajito en el caso de Oracle este solamente que este en el caso de Oracle aquí está la sintaxis agrega una más que es el de caché todo lo demás es idéntico vean es idéntico al estándar pero Oracle ofrece esta otra opción caché indica este cuando la base se inicia ¿no? la base recupera varios id tantos id como le pongamos aquí por ejemplo si caché dice 5 en memoria la base va a obtener los primeros 5 y los va a mantener en memoria ¿cuál es el objetivo de esto? mejorar desempeño en lugar de estarle preguntando al secuenciador cuál sigue dime dame el siguiente dame el siguiente obtiene varios de jalón y los guarda ahí en memoria entonces cuando un usuario intente generar un nuevo valor se toma el que está en la memoria para que sea más rápido entonces esto ayuda a mejorar desempeño básicamente para eso pero solo le costaría como el jalón inicial ajá exacto solamente ahí habría la penalización a la hora que arranca el manejador para inicializar esos id pero ya después es más rápido ok es buena opción sobre todo cuando se hacen inserciones masivas tienes insert 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 entonces tienes tus id en caché y ya van avanzando más rápido y si es si es una diferencia marcada entonces es buena opción me parece que por default si no le ponemos nada se reservan 20 valores ok bueno ahora las otras opciones para que sirve generate always by default as identity los voy se los voy a ilustrar con ejemplo para que quede más claro fíjense este sería un primer ejemplo dice generated always as identity o sea estoy utilizando aquí la opción always esta es esta primera opción always para que efecto tiene always o sea si la hacemos la traducción que significaría esto generated siempre siempre o sea significa que siempre siempre la cláusula identity debe de generar los id es decir que es la única forma para generar nuevos id que no nos va a permitir insertar o insertarle un dato a la columna que no que no provenga del generador o sea de tal manera por ejemplo esta instrucción funciona correctamente insert un nombre empleado 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 identity le pongo la columna le pongo el values y vean que aquí la tabla tiene solamente empleado id y el nombre vean que no le proporciona el id únicamente el nombre y de manera automática no le va asignar el 1 entonces el primer registro sería 1 juan ok pero vean que pasa si intento hacer esto si yo intento ponerle mi propio valor aquí el manejador me va a marcar un error y me dice no podemos utilizar la columna identity porque está marcada como always porque dice siempre generada always generated o generated always más bien si yo quisiera que fuera esto más flexible es decir que 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 si le pongo mi propio id y me deje entonces tengo que usar la otra opción que sería by default ok by default aquí en el chat me dice eso sirve para no tener que preocuparse por el número de empleado que es una persona nueva no sé si esta pregunta viene a respecto a always o fue una creo que fue más antes no más no a lo de always ok si dice eso sirve más bien estas opciones sirven para situaciones en donde tienes aplicaciones en donde a lo mejor algunas aplicaciones utilizan sus propios id y otras no entonces el by default y el always te sirven para ser flexible para que tengas la oportunidad de que lo haga el propio secuenciador o que lo haga el propio usuario ok que sería el segundo caso aquí por ejemplo si le pongo así generated by default ahora si la segunda instrucción ya va a funcionar ya no me va a marcar error o sea me va a permitir que yo ponga mis propios valores ok dice podría servir también como para contar un máximo de empleados e inserta también puede ser este si lo controlas sobre todo con un max value ok puedes limitar no que máximo máximo vas a insertar mil registros por ejemplo no podría ser también con el parámetro max value entonces si se entiende la diferencia entre entre always y by default no duda la diferencia entre always y by default no perdón disculpen entre si always y by default ok bueno en el caso de ok entonces en el caso de que el usuario ponga el id 2 ya me dejaría cuando la definimos como by default y todavía hay un tercer caso que pasa si ahora en lugar de ponerle el 2 le pongo null ok entonces vean tengo tres casos cuando no le pongo nada cuando le pongo un id propio y cuando le envío null cuando le envío null aquí este también me marcaría un error porque normalmente pues los valores de esta columna no deberían de ser nulos ok no deberían de ser nulos pero también puedo modificar puedo utilizar la última opción by default y le agrego on null si le agregamos on null ya me va a permitir pasarle un valor nulo ok y ya no habría problema nada más que hay que tener un poco de cuidado si utilizamos esas opciones porque vean qué pasa aquí aquí en el primer registro qué valor va a tener empleado id si le paso nada más juan uno es el primer registro creo la tabla vean tengo un empleado id y le pongo on null cuánto valdría el secuenciador aquí en el primer registro o qué valor tendría empleado id en el primer registro así como está nadie no no tiene null no puedo ponerle null más bien este en dónde va a tener un nulo solamente que le envíe null ok acuérdense que este ejemplo de donde tendría nulo es cuando explícitamente yo le pongo un nulo qué valor tendría aquí entonces el generador entonces es uno muy bien es uno sí claro para todos no confundirse en qué casos habría un nulo cuando se lo pongo de manera explícita le digo que va a ser nulo su valor y aparte cuando declaramos la tabla debe de tener esta cláusula generated by default on null ok entonces aquí va a tener el número uno pero ojo vean en el siguiente ejemplo como aparece by default también esta instrucción va a funcionar bien pero ahora mi pregunta es aquí le voy a asignar el valor 3 pero el generador qué valor tiene el generador sigue estando en 1 porque no se está usando aquí como le estamos indicando el 3 ok es un valor que nosotros se lo estamos pasando pero el generador entonces no se usa porque está siendo sobrescrito por el valor 3 el generador sigue en 1 ok ahora ahora sí qué pasa si le envío nul el segundo registro su id va a ser nulo justamente va a ser nulo porque se lo estoy indicando aquí ok bueno que en realidad fíjense les dije una mentira no es que sea nulo como no le estamos proporcionando uno nosotros le pasamos nulo el generador lo va a hacer por nosotros entonces aquí el generador va a tener el valor 2 de tal manera que si hago una consulta de la tabla vean que iris me genera justamente el 1 que fue este 1 de aquí este 3 pero este 3 es el que nosotros le pasamos de manera explícita y después como le pasamos un nulo aquí el generador vuelve a actuar y me pone un 2 qué pasa si vuelvo a insertar otro registro si pongo por ejemplo un siguiente inserción y pongo insert into empleado default empleado default o null bueno así se llama la tabla no pero no importa y le pongo values no más bien sería nombre values y le pongo ahora juan x qué valor debería de tener aquí de como id juan x juan x va a tener a qué valor el 4 no no tiene un 4 cuál fue el último valor que generó el genera el valga la abundancia el generador el 3 ok el 3 porque fue el último que generó pero ojo hay que tener cuidado si esta columna está marcado como llave primaria qué va a pasar aquí con este 3 ya tengo un 3 acá no me abarca un error de un error de violación de constraint así es entonces hay que tener cuidado si utilizan estas opciones si ustedes sobre escriben los valores del secuenciador podrían caer en situaciones de ahí disduplicados ok nada más hay tener cuidado entonces estas opciones para eso sirven para que nuestro generador sea más flexible y me permita sobre escribir su valor o inclusive pasarle un null ok y cuando le paso un null hago la corrección hace rato les dije que guarda nulo no perdón cuando se le pasa null este también se activa y pues me pone el siguiente id ok dudas con esta cláusula la cláusula identity bueno esta es una técnica la otra técnica de una vez vamos a revisarla es con un objeto que se llama secuencia un secuenciador secuencias que es una secuencia la secuencia es un objeto que está completamente separado de la tabla a diferencia de una columna identity ok una secuencia es un objeto que vive aparte es decir tiene su propia instrucción que sería esta parte de aquí secuencias ok vean la sintaxis una secuencia tiene su propia instrucción create sequence ok pero si se fijan la definición es muy parecida a la de una cláusula identity create sequence le ponemos su nombre ok y van aprovechando que aquí tengo esto de esquema que creen que significa esto de si le pongo el nombre del esquema a un objeto eso eso también lo puedo aplicar una tabla por ejemplo qué pasa si pongo create table jorge 0507 punto empleado y aquí ya pongo toda la definición de la tabla lo asigna un dueño muy bien esa es la diferencia la creación de esta tabla se le va a asignar a este usuario a este dueño obviamente quién quién creen que es el usuario que puede hacer esto hasta ahorita no cualquier usuario puede hacer esto el usuario sis muy bien solo el usuario sis tiene permisos de por así decirlo sembrarle objetos a otro usuario el usuario jorge 0507 por ejemplo no podría crear una tabla y asignársela a otro usuario porque no tiene el privilegio ok por default solo sis puede hacer esto entonces por eso es que se incluye aquí en la sintaxis es posible crear un objeto y al momento de que se crea sembrárselo o asignárselo a un usuario dependiendo el valor que pongamos aquí si está bien acuérdense cualquier cosa que no se entienda no me dejen avanzar ustedes levanten su mano digan oye esto no entendí esto no sé qué onda ok bueno ya de ahí si se fijan la definición es exactamente la misma que en la cláusula identity start with increment by max value min value cycle caché y order no order y ya de aquí es lo mismo ok la diferencia entonces cuál es que la secuencia es un objeto este separado entonces si nos vamos por esa técnica normalmente lo que ocurre es lo siguiente yo tengo un modelo relacional que está formado por varias tablas ok y todas las tablas que necesiten digamos un generador de llaves para su pk entonces le vamos a asignar su secuencia cada tabla que requiera un la generación de id porque a lo mejor tiene una pk artificial por ejemplo va a necesitar su propia secuencia entonces en realidad no hay ninguna liga entre ellas son objetos completamente independientes pero nada más por convención por ejemplo si la tabla se llama empleado la secuencia normalmente se llama se le pone un prefijo por ejemplo o sufijo empleado que un bajo sec de sequence por ejemplo y meramente por convención para indicar que esta secuencia va a usarse para esta tabla por convención las buenas prácticas nos dicen que usemos una secuencia por tabla una vez me tocó ver un proyecto en donde tenían una base de datos muchas tablas y que creen que hicieron una sola secuencia y esta secuencia la usaron para todas las tablas entonces fue un relajo no 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 generó complicaciones no les recomiendo para nada que reutilicen las secuencias para varias tablas para empezar para empezar tenían IDs como que saltados porque si generaban el ID 1 para esta tabla pues ya el 1 se quedaba aquí si quisiéramos generar un primer registro para esta tabla a lo mejor esta tabla empezaba en el 2 porque el 1 ya se usó entonces se veían muy raros que hubiera huecos medios extraños entonces no es muy recomendable hacer esto vale entonces eso es una secuencia tiene su propia es un objeto independiente no y bueno si me preguntaran cuál de las dos usamos cláusula identity o secuencia realmente la que gusten está bien pero yo me inclinaría más por una secuencia tener los objetos separados y controlados vale bueno vamos a hacer entonces el ejercicio que corresponde a estos generadores y básicamente hasta aquí sería la cuestión de los de los generadores ok alguna pregunta antes de pasar el ejercicio bueno no profe adelante o sea nomás como para confirmar si se usan las secuencias para las llaves primarias para no equivocarse e insertar como el 3 y luego el 4 y luego el 8 y así así es ok a la hora que tú estás haciendo inserciones puedes utilizar la secuencia para y ya te olvidas de cuidar de que no vayas a generar un nuevo duplicado te despreocupas de ese detalle porque ya la secuencia se encarga una vez que un ID se saca de la secuencia miren de hecho este es el símbolo la representación en RStudio una vez que una secuencia ya se extrae su valor que obtiene el siguiente ese valor ya jamás se va a volver a obtener a menos de que la secuencia la declares como cíclica claro y tiene la ventaja de que se encargan de manejar cualquier tipo de concurrencia no va a haber problema alguno vale y aparte tiene la funcionalidad todas las funcionalidades que vimos que puedes ponerle un inicio diferente que inclusive se vaya saltando de dos en dos de tres en tres y aparte tiene lo del caché entonces si es muy muy recomendable que se utilicen ya sea la identity o o la secuencia que déjenme decirles que por ahí Oracle como que hizo medio trampa ¿qué creen que utiliza Oracle para implementar la cláusula identity? acá con la cláusula identity pues no no creamos como tal una secuencia sino nada más le decimos que esta columna es identity ¿pero qué creen que utiliza Oracle para generar los IDs? no ¿qué concepto algún check dice Humberto ¿no? ¿qué concepto acabamos de ver ahorita? ¿una identity? después de la identity ¿qué concepto vimos? sequence ajá ¿qué creen que usa Oracle para implementar una cláusula identity? detrás de una cláusula de la cláusula identity ¿quién está? una secuencia así es o sea es lo mismo Oracle en realidad solo trabaja con secuencias el identity nada más es como que darle la vuelta ¿no? engañarnos con esta con esta sintaxis tanto tanto es el caso que nosotros podemos investigar qué secuencias genera en realidad Oracle hace una secuencia y genera secuencias con estos nombres ok que podremos consultarlas en el diccionario de datos ahí las vamos a encontrar vale bueno dicen aquí en la práctica pedía una secuencia no cíclica ajá pero en caso de reiniciarse empezaría en un valor mínimo así es en caso de ser en caso de ser bueno es que una una secuencia no cíclica nunca se puede reiniciar porque es no cíclica a menos que le hagas un alter sequence ¿no? a menos que la la modifiques ok o sea más bien creo que tu duda va enfocado a que por un lado la declaras como no cíclica pero al mismo tiempo le declaras un valor mínimo ¿no? ajá es que bueno pide que sea no cíclica y la parte de reiniciarse o sea tiene que tener un valor ajá pues lo que hice es declarar la no cíclica ajá el valor mínimo y poner el valor mínimo eso está bien en teoría no se reinicia en teoría no se va a usar ese min value ¿estás de acuerdo? ese min value no se va a usar a menos de que le hagas un alter alter sequence tú podrías hacer alter sequence tu secuencia y la cambias para que sea cíclica ¿no? le pones alter sequence my sequence y le pones cycle al cambiarla como cycle ese valor mínimo que configuraste ya se va a utilizar porque ya la volviste cíclica ok pero pues sí mientras sea no cíclica no se usaría o sea no pasa nada el manejador deja que se guarde ese valor mínimo pero pues no se va a usar porque es cíclica eso es lo que sucedería ok sí bueno entonces vamos con el ejercicio dice creación de tablas con este no ya eso ya lo hicimos sería aquí vamos a crear una secuencia dice crear una secuencia mysec con las siguientes características entonces vamos con SQL aquí algo importante como las secuencias son objetos separados necesito privilegios ok si yo intento crear una secuencia no voy a poder porque ahorita este usuario no tiene privilegios para crear secuencias entonces tengo que cambiarme a sys connect sys asys tba y entonces aquí tengo que darle el permiso al usuario para que pueda crear secuencias entonces pongo grant create sequence ok a quien al usuario jorge 05 07 ok entonces ya el usuario ya va a poder crear secuencias de hecho se acuerdan los que están en laboratorio conmigo se acuerdan que esto lo hicimos en las primeras prácticas cuando jugamos por ahí con una secuencia connect jorge 05 07 entonces ahora sí ya vamos a poder crear la secuencia ok bueno entonces ahora sí vamos con el con las especificaciones me dice que debo de crear una secuencia que se llame como create sequence y le ponemos que mysec mysec y que que me dice debe tener que debe iniciar en 100 eso significa que su parámetro donde está la sintaxis les muestro aquí debe iniciar en 100 entonces que le pongo en start with start with 100 ok vean que va separado start espacio with 100 no lleva coma simplemente ponemos enter o un espacio y luego que otra condición me pide debe de existir una diferencia de 10 entre cada valor generado que parámetro y me serviría increment by 10 entonces pongo increment by 10 que otra característica me pide al agregar el valor al perdón al llegar al valor máximo de 200 el siguiente valor a mostrar debe ser el 50 eso que significaría tener un max value de 200 y un min value de 50 ajá entonces ponemos max value de 200 y que después se regrese a dónde a 50 a 50 entonces debe tener un min value de 50 pero para que se regrese entonces tendría que ser que cíclica o no cíclica cíclica le ponemos psycho le ponemos que va a ser cíclica y por último me dice que agregar 5 valores al caché entonces le pondríamos aquí caché 5 y ya ok ya que tenemos nuestra secuencia cómo hacemos uso de la secuencia la la instrucción para usar utilizar una secuencia sería la siguiente si quiero empezar a generar valores puedo poner select mysec pongo el nombre de la secuencia y pongo punto como si fuera un atributo de la secuencia nextval nextval le pongo from dual más adelante vamos a ver qué es esto de from dual como no estoy utilizando ninguna tabla en particular tengo que poner dual después vemos qué significa eso ok bien entonces aquí pues vean va a empezar con el 100 porque dijimos que va a empezar en 100 y va a incrementarse de 10 en 10 entonces rápidamente va a llegar al 200 el orden de los parámetros en una secuencia es importante no pueden poner los parámetros en el orden que quieran ok entonces si sigo mostrando vean el siguiente valor nextval nextval sigo avanzando sigo avanzando ok hasta qué valor va a incrementarse hasta el 200 cuál va a ser el siguiente valor aquí 50 50 y ahí va otra vez de 10 en 10 y así hasta que llegue otra vez al 200 llega al 200 y pues otra vez se va de regreso al 50 y así porque sí clica ok tengo una duda profe adelante o sea si quiero usar la secuencia para hacer inserciones supongo que tendría que o sea si bien especificarlo no tal cual o sea como que en la meta usa la secuencia para que te dé automáticamente o usar como un programa no no es necesario ahorita hago un ejemplo muy rápido para que veas cómo se usa la sentencia ya en una instrucción insert ok ok nada más antes de pasar al ejemplo otra otra atributo que pueden utilizar es curval curval con doble r de current que creen que haría curval el current no el bueno el actual ajá es decir es como que current entonces me va a decir en cuál en qué cuál es el último valor que se generó pero no va a incrementar por ejemplo aquí me diría que es el 60 fíjense estamos en el 60 correct ok cómo se utiliza una secuencia la vamos a ver más adelante pero ahorita este lo puedo lo puedo ilustrar voy a crear una tabla muy sencilla por ejemplo create table si tengo una tabla que se llama mysec pues voy a crear una tabla que se llama para seguir la convención mytable create table mytable voy a ponerle nada más un id que va a ser un number que les gusta de 10,0 ok y ahorita no le voy a poner ningún constraint no pasa nada entonces creo la tabla muy sencilla y si yo quiero empezar a insertar registros a la tabla con los valores de la secuencia puedo poner esto insert into mytable id values y en el values le pongo simplemente el nombre de la secuencia que sería que mysec punto nextval aquí no pongo todo el select ni nada de eso solo invoco a la secuencia con su atributo nextval y ya entonces empiezo a insertar y vean puedo insertar las veces que yo quiera ok y si hago select asterisco from mytable ok pues ya observan aquí todos los id que se que formen generándose ok esto lo van a lo van a hacer mucho sobre todo en la práctica este en la práctica 8 ok aprovechando eso fíjense les puedo mostrar una funcionalidad que no está documentada pero les puede servir para la práctica 8 que pasaría por ejemplo si tengo una tabla que tiene una forane ok vamos a suponer que tengo otra tabla ah pero saben que a la tabla como le puse mytable tiene ese id vamos a suponer que voy a voy a agregarle un constraint ahorita lo voy a hacer así alter table porque ya ya existe la tabla o bueno la voy a borrar para no ahorita revolver conceptos drop table mytable y la voy a volver a crear pero ahora sí con una pk entonces otra vez create table number de 10,0 y le voy a agregar un constraint constraint que sería mytable pk primary key ok primary key ahora voy a crear otra tabla create table mychild table lo voy a poner así esta tabla también va a tener su id ok pero ahora voy a tener aquí a lo mejor una fk vamos a ponerlo lo voy a poner parent id parent id ah perdón aquí me falta el tipo de dato number de 10,0 entonces lo hacen ahorita muy rápido parent id y le voy a poner que también es number de 10,0 ok a suponer que este es una forane ok que pasa por ejemplo si yo quiero insertar un nuevo registro en la tabla mytable ahorita está vacía no la acabo de crear from mytable ok yo inserto un registro y utilizo la secuencia entonces sería insert into mytable y le paso esto ok y que pasa si yo quiero insertar un registro en la tabla hija ok en mychildtable que valor tendría que ponerle a la forane ok puedo usar curval porque no sé qué valor me genero entonces una manera de resolverlo sería esto insert into my child table ok aquí este es el valor de la llave primaria este no me importa pero aquí para ligar el registro de mytable con childtable tendría que ponerle aquí qué cosa mysec punto nextval no perdón curval para que me genere el mismo para que se copie el mismo id si queda claro este ejemplo entonces ya puedo poner fíjense select asterisco from mytable tiene 120 select asterisco from my child table y ya tengo aquí el 120 que fue el mismo que generó ahora hay veces que hacer depender de curval puede ser tedioso o puede ser un poco complicado si tienen más instrucciones si no tienen cuidado ahora además puede haber otro detalle si llegara a haber una otra sesión en otra terminal con el mismo usuario qué pasaría la otra sesión pudiera alterar la secuencia y entonces ya no van a coincidir los valores si lo visualizan todos entonces otra técnica que puedo hacer es sql plus me permite me permite este crear variables para guardar el valor de la de la secuencia en una variable y esa variable la puedo utilizar en la en una sentencia select les muestro rápidamente pude haber puedo puedo hacer esto fíjense pongo la la instrucción variable variable y le pongo por ejemplo id y le digo que va a ser de tipo numérica debo de poner su tipo de dato number de 10,0 por ejemplo vean que como es una instrucción de sql plus no requiero punto y coma creo que me equivoqué es variable primero va el tipo de dato me parece sí este no variable en que me equivoqué dice variable number y luego viene el nombre está bien o a menos que no me permite la precisión ok ok si no me permite ponerle precisión solamente que es de tipo numérica sin la precisión ni la escala ese era el error que tenía bueno entonces es de tipo numérica y ahora le voy a asignar el valor ¿qué valor le voy a asignar? pues el valor que tiene ahorita la secuencia ¿cómo se asigna? vean pongo este exec y pongo la variable para hacer referencia ya una variable después que se definió pongo dos puntos id y voy a asignarle un valor para asignar a un valor el operador de asignación en SQL plus y también en PLSQL cuando lleguemos al tema 10 lo vamos a ver es dos puntos igual no nada más es el igual es dos puntos igual y aquí si ya pongo este el valor de la secuencia que sería están de acuerdo que sería que mysec punto nextval por ejemplo ¿no? si se entendió hasta aquí esta sintaxis entonces ahorita aquí ya tengo la variable con el valor de la secuencia cuando yo haga una inserción en la tabla ¿qué puedo hacer? insert into my child table por ejemplo puedo poner el values el dos y ¿qué creen que tengo que poner para que se guarde el valor de la variable la variable id pero voy a poner dos puntos id para que para que sql plus entienda que esta es una variable debo de ponerle dos puntos ok entonces ya con eso vean select asterisco from my child table y ya me pone el valor de la variable entonces esta es otra funcionalidad que ustedes pueden utilizar ¿no? un poquito de programación el uso de variables en sql plus para guardar algún valor que después lo pueden utilizar en alguna otra instrucción entonces esto sería un poco más seguro porque digo para efectos de nuestro curso pues no pasa nada ¿no? somos el único usuario que está en sesión pero ya en una base real pueden tener ¿qué pasa si otros usuarios están con otra hay otras sesiones se conectan con este mismo usuario y entonces provocan que la secuencia se modifique por alguna razón y ya no van a este puede que ya no coincidan los IDs ¿no? el uso de las variables nos puede ayudar ¿no? esto puede ser que sea útil no es obligatorio que lo utilicen si le sirve más curva adelante no hay problema pero sugiero que utilicen variables también esta funcionalidad les puede ayudar en su proyecto final cuando hagan la carga de datos puede ser interesante ¿vale? bueno entonces ya hicimos nuestra secuencia ahora que creen este viene el inciso B y esta también va para ustedes realizar inciso B ejercicio este 1.15 ¿qué se tiene que hacer en este ejercicio? es sencillo ya hicimos el A ahora en el B fíjense que dice generar una tabla llamada boleto identity ahora vamos a utilizar la cláusula identity la tabla contendrá un atributo clave de tipo identity la tabla debe ser lo más flexible posible de tal forma que permita sentencia sin ser con valores personalizados e inclusive permite especificar null como valor del campo clave para hacer eso ¿se acuerdan qué opciones tendría que tener la columna? ¿recuerdan? debe tener ¿qué? generated ¿qué? by default o null para que sea lo más flexible posible que fue como lo vimos en este ejemplo ¿ok? debe de tener estas cláusulas as identity si está bien hasta ahorita luego dice la columna debe de iniciar en uno debe de existir una diferencia de tres entre cada valor eso ya saben cómo hacerlo al llegar al valor máximo de mil ya no deberá permitir la generación de nuevos valores guardar en caché cuatro valores aquí el único detalle es que va de uno en uno no es cierto va de tres en tres pero para comprobar que que ya no debe permitir la generación de valores o sea que la cláusula identity debe estar declarada como cíclica o no cíclica como no cycle muy bien ¿cómo comprobarían eso? imagínense van a tener que estar haciendo cuántas cuántas cuántos valores tienen que generar para comprobar eso si va de tres en tres y llega hasta el mil digo no se van a poner a hacer trescientas treinta y tantas veces para comprobar que si es no cíclica pero que podemos hacer un pequeño programita bien este es un ejemplo de un de un bloque anónimo PLSQL que van a aprender en el tema 10 pero ahorita yo les paso el código ¿qué creen que haga este pequeño código? está iterando del uno hasta el mil y luego dice insert in tu boleto identity aquí debería ir un guión bajo le paso la clave values y le pongo null ¿qué va a provocar este null aquí entonces? que el secuenciador empiece a generar sus valores va a empezar en el 3 luego en el 6 hasta qué iteración creen que va me va a marcar este error cuando vaya cuando vaya por ahí de la de la iteración 334 tal vez la iteración 334 ya se va a pasar del 1000 ¿están de acuerdo? porque va de 3 en 3 entonces el resultado de este ejercicio ¿qué sería? que se produzca este error ¿no? aquí me indicarías ya alcanzaste el error max el valor máximo y ya no puedes seguir generando valores ¿por qué? porque la columna identity es no cíclica entonces la tarea consiste en crear el código de esta tabla probar correr este programita ¿cómo corren este programa? tal cual agarran y copian y pegan este código en SQL plus y ya va a empezar a iterar ok fíjense que este commit no debería de ir aquí este commit debería estar afuera hasta que acaba el ciclo si pueden sacarlo mejor no es necesario estar haciendo commit cada instrucción vean aquí como como este el error inclusive me indica me hace referencia a una secuencia dice secuencia hice pesos pesos tal cosa nextval excedió el valor máximo ¿no? ¿por qué me pone este mensaje? pues porque detrás de una cláusula de una columna identity está una secuencia ¿no? bueno entonces se entendió lo que hay que hacer siempre voy ok bueno vamos a dejarle hasta aquí porque ya casi nos acaba la clase lo que quisiera ver en estos minutitos que quedan es qué vamos a hacer para entregar des pools para la siguiente semana voy a abrir rápidamente aquí su classroom ¿no? ¿dónde nos compartió el spool de la clase pasada? se los envió por correo por correo así es ¿nos puede mandar este también? sí ahorita se los envío aquí voy a agregar una nueva tarea que sería el spool que sería el segundo spool del tema 7 entonces vamos a poner aquí las instrucciones sería la semana de esta semana que fue de qué día qué día del sería del 18 al 22 del 18 al 22 de abril que van a entregar en el ejercicio 1 sería el spool del martes ¿verdad? del martes ¿qué? martes 19 y el segundo archivo sería ¿se acuerdan? un spool con su tarea de tablas temporales acuérdense que son dos son dos 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 instrucciones ¿no? que era una de la tabla temporal global y la otra era de la temporal privada privada ese sería un archivo el tercero sería la clase de hoy del jueves 21 ok y el número cuatro sería otro spool con la tarea de ¿se acuerdan qué tareas dejamos hoy este on delete set null y ahora la tarea de la cláusula tabla con cláusula identity y ya serían cuatro archivitos ¿sale? es un spool por bueno en total son cuatro archivos un spool por clase y un spool por tarea por cada clase o sea si en un día dejamos dos ejercicios de tarea que vayan en el mismo spool ¿no? para no tener tanto archivo por eso lo estoy poniendo aquí eso sería en cuatro archivos ok entonces este vamos a poner la fecha de entrega de esto esto sería para el próximo martes ¿no? ahí está dice ¿qué es la nn la nomenclatura? ah bueno es que este sería si tiene razón como aquí nada más es un solo archivo pues nada si quiere nada más póngale tarea y ya ok bueno listo bueno entonces si no hay más nos vemos el próximo mañana ¿verdad? que el próximo día de mañana para la fiesta ¿verdad? me preguntan aquí ¿cómo? todavía andan preguntando eso a estas alturas si acuérdense que el examen esté más que 4, 5 y 6 es más de una vez les puedo soplar qué va a venir exactamente en el examen fíjense qué maestro tan más barco les dice eso ¿verdad? ejercicio 1 ¿qué va a venir en el examen? pues ya saben un enunciado y hay que generar el modelo relacional ¿ok? el modelo relacional ya saben con la notación que se les pida cardinalidades todos los elementos ejercicio número 2 por ahí me dijeron que a lo mejor puede que venga un enunciado un diagrama y hay que detectar errores así como algo parecido a lo que hicieron en su serie hay que detectar errores aquí para esto pues vale la pena hacer un dibujito y poner mira aquí está el error y aquí y se corrige de esta manera ok ahí voy ahorita con las participaciones el 3 sería un ejercicio de normalización muy parecido a los de la serie o al que vimos en clase estudiense bien la serie o los ejercicios de la clase y por último un ejercicio de teoría ok una preguntita unas preguntitas ahí sencillas de teoría sobre todo en la teoría chequen todos esos conceptos que vimos de dependencia de existencia independencia de existencia participación opcional obligatoria dependencia de identificación esos conceptos ok y ya cuatro preguntitas ok aquí ya tengo su examen listo para este bueno todavía no tan listo no basta el puro cascarón pero me falta el formulario todavía no los tengo pero aquí ya están cuatro ejercicios ok bueno al ratito al tarde en la noche les va a llegar su número de asignación estén ahí al pendiente ya tengo la lista de las bajas no sé de los que se dieron de baja voy a aplicar las bajas en Classroom y también de los que no estén en el Coucher que les pasé se acuerdan este los que no estén en Coucher o se hayan dado de baja ya los voy a quitar de Classroom participaciones a ver rápidamente voy a ponerlas porque ya me tengo que ir porque tengo tengo fiesta tengo fiesta con los compañeros de distribuidas entonces vamos a ver participaciones los que ya tengan que retirarse adelante nos vemos mañana buen día sería Rodrigo confío en ti Rodrigo de que tienes tu este tu spool completito Rodrigo Jiménez aquí estás alguien más que haya hecho su spool y ahorita todo el grupo ¿no? conste les voy a es más me van a enviar su me van a enviar sus spools ahoritita ahoritita si no están completos les voy a quitar puntas Humberto a ver espérame a Rodrigo ya le puse espérame espérame ¿con quién me quedé? ah más bien Humberto me preguntaba si necesitan el ER estudio no lo necesitan yo sugiero que lo hagan a mano creo que ya me habían preguntado eso sugiero que lo hagan a mano para que no se tarden tanto entonces voy con Suriel luego Alberto luego Humberto y luego Osmar y luego Ricardo y ok Eduardo ok si ya debe decir aquí si lo enviamos ahorita no hay problema no se preocupen no lo envíen yo confío en ustedes porque si no se va a hacer mucho relajo ahí con los correos allá queda en su conciencia y en su ética ah pero Carlos es del otro grupo ¿verdad? bueno ya está entonces nos vemos cuídense nos vemos en mañana estudien bye cuídense nos vemos gracias gracias hasta luego nos vemos profe bye chau chau Gracias.